Y hoy es el Día Mundial Sin Tabaco y estamos trabajando con referentes para concientizar y sobre todo también entender la importancia y el daño que genera el fumar en gran parte de las personas. Marina, ¿con quién estás? Así es, hoy 31 de mayo es el Día Mundial Sin Tabaco y en la ciudad de Rosario se van a realizar diferentes actividades porque por supuesto se tiene que seguir concientizando sobre este tema y el lema en particular de este año tiene que ver con proteger a los niños, a los más chicos, a los adolescentes, tanto del hábito como de las industrias tabacaleras. Por eso vamos a hablar en primer lugar con Analia Chumpitas que está acá con nosotros, doctora, que nos va a contar un poquito, bueno, sobre las actividades del día de hoy, sobre hoy y sobre la importancia de seguir hablando sobre este tema. Buen día. Buen día. Sí, es muy importante. 13 millones de personas consumen tabaco en el mundo, 8 millones mueren todos los años. Es muy importante tener en cuenta que no solamente se producen problemas respiratorios, cardiovasculares, cáncer en las personas que fuman, sino también en los fumadores pasivos. De esos 8 millones, 7 son activos y 1 millón son fumadores pasivos. Por eso es tan importante la cesación tabáquica y dejar no solamente este año, lo que bien decías, la Organización Mundial de la Salud puso como lema el dejar, proteger a niños, niñas y adolescentes de la industria tabacalera. No es solamente en lo singular, sino también todo lo que está por detrás de este consumo tan problemático. Bueno, quiero que me cuentes, porque recién hablábamos fuera de cámara, a veces antes era muy común ver a la gente en la calle fumar y hoy en día no tanto, pero sigue aumentando la cantidad de fumadores. Exactamente, es la epidemia prevenible más grande que tenemos en el mundo y además conversábamos antes al respecto de que es el único producto de venta legal que si lo utilizas exactamente como dice el productor, te genera muerte. Entonces, es muy importante tener en cuenta también la legislación que existe, es una legislación del año 2005, estamos trabajando en conjunto para hacer algunas modificaciones en los artículos que no tenían en cuenta, por ejemplo, el tema del vapeo, que es un problema muy grave que estamos teniendo en las infancias. Bueno, eso es lo que ahora tenemos que prestar atención, ¿no? El vapeo en los más chicos, ¿cuáles son los peligros? ¿Qué puede llegar a pasar? ¿Qué hay que prevenir? Sí, recordamos que la edad de comienzo en el tabaco es a los 12 años en promedio, o sea, son muy pequeñitos cuando comienzan a fumar y el vapeo adelanta incluso esto porque los niños se reúnen, hay como un hábito de reunirse a vapear, parece muy inocuo la nube de vapor que se genera, tiene sabor a frutilla, entonces les parece un juego y en verdad dentro del vapeador no solo a veces tenemos productos como la nicotina, sino también otros productos muy tóxicos como plomo, cadmio y otros más. Entonces es importante no solamente porque es la puerta de entrada al consumo de este producto tan tóxico, que es el tabaco y todos los derivados que tiene el cigarrillo, y yo dejaría de llamarlo vapeador, es un cigarrillo electrónico, para que los papás entiendan la importancia que tiene el abocarse a hablar con sus hijos e hijas sobre esta temática. Y decías que en el consumo no sabemos cuánta gente es adicta al vapeo, pero que de dos chicos uno seguirá fumando? Exactamente, eso está absolutamente estudiado, hoy vamos a tener en la jornada la presentación de algunos trabajos científicos de la sociedad de pediatría y también de la asociación de neumonología de Rosario, que nos van a presentar algunas nuevas estadísticas que son realmente preocupantes. Sabemos que cada cigarrillo que fumo resta un día de vida a mi vida, o sea, la esperanza de vida de un fumador es 10 años menos que la de una persona que no fuma. Bien, y ya ha habido restricciones en cuanto a la publicidad, a la comunicación, ¿cuáles son los pasos a seguir? ¿Para dónde se tiene que ir para poder terminar con esto de alguna manera? Por supuesto que es a la industria tabacalera, por eso la Organización Mundial de la Salud apunta a protegernos de las industrias tabacaleras, que obviamente los subsidios de los países garantizan a los productores tener tabaco en lugar de productos que son saludables. Entonces no solamente es por nuestra salud en lo personal, sino también por la seguridad alimentaria. Bien, ¿cuál es el rol en el día de hoy en la ciudad de Rosario de la Defensoría del Pueblo? Gabriel Sabino está acá con nosotros. Bueno, la Defensoría, como siempre, abre las puertas justamente a todas las iniciativas que hay de visibilización de problemáticas, que son problemáticas comunes a todos, comunes a cada una de las familias. Seguramente tiene algún familiar conocido que está transitando con el tema de él, no solamente del consumo de tabaco, sino de un montón de otras cuestiones que tienen que ver con consumo de sustancias o específicamente con hoy el aumento considerable con el tema del cigarrillo electrónico. Nosotros no solamente en la Defensoría del Pueblo, sino en la Defensoría de Niño y Niño y Adolescente, un tema que lo tenemos en agenda. Justamente en estas actividades que se hacen hoy, no solamente de formación para todos los funcionarios y empleados, no solamente de la Defensoría, sino del Ministerio de Salud, del Ministerio de Ambiente, sino también justamente socialmente al frente de la Defensoría hoy en Rosario, en la Plaza Pringles. Se van a hacer distintas actividades, ya están armando todas las carpas como para que esto se visibilice. Es un problema que lo tenemos, un problema común que tiene cada una de las familias y de la Defensoría siempre acompañando todas las problemáticas, la visibilización, la educación, la formación y el fortalecimiento de esto que tiene que ver mejorar la calidad de vida de los santafesinos y santafesinas. Los rosarinos se pueden acercar hoy a la Plaza Pringles, entonces a partir de qué hora, si llega a haber alguna duda, pueden preguntar, más o menos, qué actividades va a haber. Justamente, es difusión de la problemática, también se va a plantear el tema de los cursos que también va a dar oficialmente el tema de tanto el municipio como el Ministerio de Salud, en referencia al dejar el hábito de fumar, también va a haber clases que tienen que ver con mejorar la calidad de vida, que tiene que ver con el yoga, que tiene que ver con distintas actividades, más allá de las difusiones institucionales, va a haber una cuestión de volver a interrelacionarnos con los ciudadanos y ciudadanas de Rosario, aquellos que estén presentes, y aquellos que no, los que estén presentes después van a ser un vehículo transmisor de esta experiencia. Bien, perfecto. Gisela, Luciano, para finalizar, si les parece, en este 31 de mayo, que es el Día Sin Tabaco, preguntarle a la doctora, bueno, cuando uno tiene esa intención de dejar de fumar, pero que a veces se hace tan difícil, ¿cuáles son los pasos a seguir? ¿Cuáles son las recomendaciones? Primero, no sentir tanta angustia. La situación de las personas que fuman es angustiante porque intentan dejar de fumar y no lo consiguen. Saber que no es solamente biológico, el problema también es subjetivo. Entonces, el abordaje es complejo, tiene que ver con muchas aristas. Tenemos estos cursos para cesación tabáquica que dan un acompañamiento, tanto desde lo biológico como desde lo subjetivo. Y pensar en esto que planteaba Gabriel, que tiene que ver con intentar distintas estrategias e instrumentaciones. Por ejemplo, esto que decíamos, acercarnos a algunas terapias que nos ayudan a relajarnos y que de esa manera bajamos el nivel de ansiedad cuando tenemos que dejar de fumar. Bien, entonces, lo que necesitábamos, a ver, aquellos que están del otro lado de la pantalla viendo Buentelefe en este momento, bueno, a veces uno necesita esos consejos y dar el primer paso, así que hoy puede ser ese día. Y a partir de las 10 y media de la mañana, de las 9 y media, ya están en la Plaza Pringles realizando actividades para este día. Y te agrego algo, en la ciudad de Santa Fe va a haber réplica de esto y desde las 10 hasta las 12 van a estar en la Plaza 25 de Mayo también, en esta estrategia común de concientización y visibilización que llevan adelante la Defensoría del Pueblo junto al Ministerio de Salud. Así que es una jornada donde en Santa Fe y en Rosario vamos a poner en agenda este tema, por la prevención, para que nuestros chicos, porque la verdad que sorprende que a los 12 años sea el medio de edad, sigue sorprendiendo. Y también para aquellos que quieran dejar de fumar, que sepan que hay cursos gratuitos que lleva adelante el gobierno de la provincia o el municipal, que también son una herramienta para tener en cuenta. Así que, importante generar conciencia y este fue nuestro granito de arena, Marina. Perfecto, hasta luego. Hasta luego, gracias.